Yo creo que hay gente que mal entiende la solidaridad como un existencialismo y es todo lo contrario, es como uno desde lo propio puede acogerlo desde al lado y así tratar de generar torre malo hacia el pie en común eso es la solidaridad, que todos nos hagamos cargo de todo apuntando hacia el pie en común Desde el cargo del señor superior y por eso partí como diciendo desde lo propio se puede hacer muchísimo, porque el cargo no tiene límites, no tiene techo y yo creo que estar en uno mismo, saber delinear los límites y tratar de aportar a todo lo que puede crecer la universidad sobre todo, me quedaba muy bien a mí, que es justamente el rol social y como la universidad tiene mucho que entregar para afuera y no solamente encapsularse en ella misma Gracias por ver el video